Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy la miro y me da sentimiento Sentimiento por ese ingrato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que a tu amor como el mía no lo has de hallar Música Tú eres rica y te llenas de orgullo Música Te lo digo borracho y en mi juicio Que a tu amor como el mía no lo has de hallar Música 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 Música